Tenemos algunas noticias que tenemos que compartir. Sí, hay que compartir noticias. Yo me voy a ir a ver esto en febrero, voy a ir a ver la obra de Van Gogh en la rural, que debe ser una experiencia única. Tiene que ser una experiencia sensorial. Tiene que ir con tu familia vos. Sí, obviamente, inolvidable. Porque aparte estaba pensando mientras hablaba con este muchacho extraordinario, que es Greenberg. Daniel Ernesto. Sí, Daniel Ernesto. Yo no se le entiende bien cuando habla igual. Hay algunas palabras. No, no, pero porque estaba la comunicación medio mal. Que si hay un artista para meterse en este tipo de experiencias es Van Gogh. Por todo el tipo de pintura que tiene. Así que es una cita obligada, ¿no? Ir con la familia ahí a compartir. Qué grande este pibe. Qué grande. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Porque bien podrías, cuando tenés guita, bien podés dedicarte a gastarte la... Ah, a disfrutarla. De acá, total, etcétera. Ahora no hago nada. Pero viste que cuando haces este tipo de trabajo es como que no podés parar. No, aparte de una satisfacción de traer cosas. Claro, de seguir así. Y también Van Gogh, todo lo que da, quiero recomendar una... De una oreja. Qué complicado para el barbijo. Imagínate. Para el barbijo. Una película que es Van Gogh, a las puertas de la eternidad, donde uno puede ver con tu amigo William Dafoe. Mi amigo íntimo William Dafoe. Y si no busquen la foto. Nada más. Nada más que decir. A las pruebas me remito. Que estuvo en la presentación de tu libro, negra. Exactamente, me encantó. Se llevó tres. Una experiencia fílmica también, alucinante, para entrar en el mundo de Van Gogh. Chicos, me voy de Van Gogh y voy a entrar a distintas cosas. Entremos. Cuando ustedes quieran y como ustedes quieran. Yo estoy vestido. Si estás vestido, sacate la ropa. Porque uno de cada tres adultos, hay que ser muy bruto también, se lesiona teniendo sexo. ¿Por qué querés hacer eso? Mirá que uno ha cogido un montón, pero ¿alguna vez terminaron en el local? Están cogiendo brutamente. ¿En serio? Brutamente están cogiendo. ¿Qué pasa? De acuerdo a una encuesta realizada por la plataforma digital de citas Meatville, una de uno de cada tres adultos se ha lesionado mientras tiene encuentros sexuales. Esto no es extraño. Según explicó el médico Kevin Jardine, durante el sexo, las endorfinas se van elevando. Las endorfinas son la versión natural de la morfina del cuerpo, conocidas como hormonas del bienestar, dijo el médico británico Daily Mail. Si te encontrás, al Daily Mail, no, el médico británico, Daily Mail. El Daily Mail es el medio, no el nombre del medio. Al medio, no al médico. Al medio. Ya me parecía que algo estaba mal de lo que estaba diciendo. ¡Levántate el párpado! ¡Levántate el párpado! Bueno, levántamelo. Si te encuentras en una posición incómoda durante el sexo, claro, para tener, para coger, tenés que estar en la posición, por más que sea rara, te tiene que ser, si te tira de sisa, algo va a estar mal. Tiene que fluir. Bueno, pero viste que yo no entiendo que hay gente que no fluya en el sexo, pero viste que hay gente que capaz que deja que el otro lo acomode, pero vos tenés que estar tan cómodo como el otro, si no están los dos cómodos, no sirve. Y saber manejar el ímpetu, ¿no? Yo tengo un pariente que ha sufrido una lesión... ¿Qué pasó? ¿Se le rompió el frenillo? No, se le quebró el pito. ¡Ay, eso son cabraduras! Eso pasa cuando vos salís y volvés a entrar fuerte. Controlate, gorda. ¿Por qué? Pero eso es cuando nosotras estamos arriba, pasa mucho. Claro, claro, claro. Porque cuando volvés a entrar, capaz que le enganchás, te corriste dos segundos, pasamos de Van Gogh a explicarles... Chicos, ¿cómo es? ¿Cómo sentarse bien arriba de una pija? Claro, bueno, pero es que la vida es todo, no es solamente arte. No me saltes mal, acuérdate de lo que me pasó. Ahora tiene que entrar de costado, gorda. Estreme, los moretones y golpes contra muebles o caídas de la cama u otras superficies son las lesiones más frecuentes que se producen en el ámbito sexual, obvio. No tenés dimensión de la cama. Estas representan la mitad del total de accidentes sexuales, seguidos por otros como rosaduras, quemaduras... Ah, producto de la fricción de la piel desnuda contra tejidos como la alfombra o las mismas sábanas de la cama. O la vellosidad, ¿no? Muchas veces se olvidan los límites de la forma física de cada uno, por lo que es común sufrir calambres, tirones musculares o incluso, en los casos más graves, esguinces o dislocaciones, añadió Ana Sierra, psicóloga y sexóloga colaboradora del medio español El Mundo. Contale, Ana Sierra, contale lo que le doy los calambres. Estas son las lesiones que más comúnmente se dan. En mujeres, de acuerdo a Ana Sierra, las mujeres sufren una mayor diversidad de lesiones sexuales debido a que más partes de su cuerpo se someten a estrés físico. A ello agregó, en primer lugar, las mujeres pueden sufrir lesiones en el músculo piramidal. ¿Cuál es el piramidal? No, 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 doctor. Te lo tenés vos adentro. Este músculo se encuentra entre el sacro y la cabeza del fémur, adentro, a las piernitis, entre las piernas, lo cual obligamos a trabajar más de lo común, si se mantienen las piernas abiertas durante mucho tiempo. Cerró las piernas, gorro. No, también es lindo con piernas cerraditas. Sí, claro. Sin estrangular el pene. No, sin estrangular. No, pero a veces dice... Finalmente señaló que las mujeres también pueden sufrir lesiones en los músculos vaginales, aunque puede parecer asombroso el misionero, una de las prácticas sexuales más básicas, es la causante de casi una de cada cuatro lesiones sexuales. ¿Por qué? Porque esto se debe principalmente a dos motivos. Por una parte, el hombre puede realizar movimientos bruscos, que unido a la falta de lubricación puede dar lugar a pequeños desgarros. ¡Bruto! Nunca hay que dejarlo al tipo que maneje la cama, chicos. ¡Bruto! Si me estás escuchando, manejá vos la cama, no saben manejar la cama. Pero por lo menos tenés... Manejá la voz, a no ser que sea un experto y le dejas a él todo... Si viene el seco, se vuelve a decir que es el seco, es el seco. No, no, pará que tengo lubricante. Ah, para los secos. Pero vos te das cuenta inmediatamente si el otro es el experto del... Si no tenés que manejar vos la cama. Viste que te das cuenta instantáneamente. Es con el dedo. ¿Qué estás haciendo? Ya te das cuenta cuando se subió, ya está. Perdóname, ¿qué es lo que querés hacer? Cuando se saca el corpiño. Contame un poco qué es lo que querés hacer. ¿Qué es lo que querés que hagamos? No, no la entiendo. No, lo que querés, lo que querés hará. Y después está el que quiere hacer cosas raras todo el tiempo. Claro. ¿Qué querés hacer? ¿Sabés qué vi el otro día? No, me ropa lo huevo. ¿Qué querés hacer? Hagamos, practiquemola. No, déjame, no estoy para la carretilla. Es la calecita. No, no estoy para eso. De verdad te lo digo. Anda haciendo... Vamos a bajar las escaleras, carretilla, y yo te la voy metiendo por un agujero y por el otro. Vamos bajando la escalera. Un escalón por un escalón. No, 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 porque lamentablemente los hombres muchos se educaron sexualmente viendo pornos. Mal, mal, déjense llevar por el instinto. No hay nada ahí que de verdad nos guste a nosotras. Había... No. No hay nada en una porno que no sea agradable. La porno, la porno muy hecha, era una porno que tenía cosas de profesionales. En cambio, las porno caseras, ves el error de cada uno. El error. Cada uno hace lo que puede. Claro, haga lo que pueda, pero hace lo solo en todo caso. ¿Cómo? Anda a masturbarte en todo caso. Me gusta mucho en Succession el personaje del hermanito perverso. Sí. Ay, lo vi a yo. Qué loquito. No tiene sexo. Se cierra. No tiene sexo, solamente es pajotas. El oficino se cierra y todo, mira. Sí, otra vez. Se volvió encerrar. Otra vez. Finalmente, dice, aunque pueda parecer asombroso el misionero. Chicas, el misionero es lo más aburrido del mundo. Sí. Con tantas... Y aparte donde él se queda arriba. Y son brutos, no saben. Aguántame, Jorge. No, 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 no te aguanto. Lesiones en los hombres, atención. A ver, ¿en qué se pueden lesionar ustedes? A ver. Porque aparte nosotras nos lesionamos y seguimos cabalgando. Seguí, seguí, seguí. Ustedes se lesionan. ¡Ay! Cagame. Salen corriendo. ¡Para, para, 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 para! ¿Qué querés ahora? No, 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 quemé. Nada peor que estar por acá. Voy a que te agarre un calambre. En el caso de los hombres, la mayor parte de las lesiones que producen se dan en la zona genital. Claro. A pesar de que pueda parecer increíble, el pene puede partirse. Ahí está. Y es verdad. Lo del tío, lo del tío. Y el miedoso, ¿cómo no va a tener sexo ahora? El que está escuchando esto y es miedoso. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado también con el bamboleo, con el golpeteo al huevito. Que se puede lastimar mucho. Claro. Porque a uno en el frenesí, este... Agárratelo con John Flex. Claro. Agárratelo. Con una cinta pegada. Bueno, también ustedes se lo pueden ir agarrar, se pueden ir toqueteando y se pueden agarrar. Ese golpeo es sexy y también ese ruidito también sirve. Entonces, bueno, vas dándole hasta que... Que le diga, bueno, sirve. Este motivo es el que lo... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que nos acompañe la música! Ahí está. De Van Gogh a la bola. De Van Gogh. A esta música que nos acompaña. 9.48. Ya están cantando los... El que lo convierte en el foco de origen de la gran mayoría de las lesiones que se producen practicando sexo, que es el pito. Sí. Aproximadamente la mitad de los casos en los que estas lesiones tienen lugar se producen practicando posturas en los que la mujer se sitúa encima del hombre, ya que tienen una posición dominante. Asimismo, la masturbación es otra de las prácticas sexuales que más lesiones producen, generalmente debido a que los hombres sobreestiman la fuerza de su propio pene. Yo quiero hablar también con... ¡Qué poco conocimiento! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Ay, está intermitado! Hay poco conocimiento del hombre de su cuerpo. Sí, y cuando te encontrás también, yo como caballero, con una persona que no tiene el arte del felar, que es... Pero, chicos, si no tenés el arte del felar, paso. Hay muchas, muchas. Yo he encontrado... ¿En serio? ¿Y para qué, mi amor? Pero... No, no, pero así cuando decís... No, así no es. Este, porque... Para que te lo voy a mostrar. La boca. No. Vení, tráeme un amigo. Elizabeth, lo que pasa... Para que te lo voy a mostrar. A ver. Ese es el tipo. Le dice el día. Porque aparte no se lo podés mostrar a una chica. Por eso hay que tener sexo con el mismo género. La boca es un arma. Obvio. Y no solamente por lo que habla uno, sino por lo que entra. Claro, claro, claro. Tranquila, tranquilízate que lastimás por eso. Bueno, pero ahí también hay que tener voluntad de aprendizaje. Mostralo, Humberto. Si uno no tiene... Pero... Y les quiero decir algo. Traba un huevo y mete todo adentro. Si le vas a dejar un huevo afuera, no metas todo junto. Traba a Humberto. Igual les quiero decir algo. Las mujeres nos ponemos... Hacemos como... Nos capacitamos en eso. Ustedes no se capacitan en saber pesebriar. No hay capacitación. Se creen que... Con eso ya está todo. No, la mejor capacitación... No tienen capacitación. Es la compañera. ¿Cómo se capacitan en eso? Para mí, mira... Yo vuelvo a mi pequeña enciclopedia, que es... Porque por más que te lo enseñen tus compañeritos de barra, no vas a aprender ahí, ¿eh? El tío Ricardo me explicó... Amo al tío Ricardo. El tío Ricardo sabía todo. El André. En la foto. En la foto. Fotocard de André. Qué facha, tío Ricardo. El tío Ricardo me explicó que es muy importante hacerle caso a tu compañera de ocasión y que ella te muestre cuáles son sus zonas erógenas también. Sus zonas... Y la forma... La cosa es que los tipos se sienten muy... Como... ¿Cómo se dice? Cuando los querés llevar un poco a lo que tienen que hacer, inmediatamente se sienten... Como que... Disminuidos. Disminuidos. No todos tienen la voluntad del aprendizaje. Claro, pero bueno, el tío Ricardo era un caballero. El tío Ricardo, pero te lo enseñó el tío Ricardo. ¿Qué te dijo? Decirle a que ella te enseñe. Yo te voy a dar los puntos básicos, me dijo, pero no para todas es igual. Muy bien el tío Ricardo, boludo. El tío Ricardo era un caballero. Sabía lo que se hacía. Muy, muy cogedor. Muy bien. Muy cogedor. Entonces me dice, vos pregúntale a ella porque aparte es parte del juego. Claro. Claro, exacto. Es por acá, es esto, es esto. Te gusta, no te gusta, te va gustando. ¡Me gusta! Tranquil, no, no, es con la lengua, no me hagas eso, es con la lengua. Sacá la nariz de ahí. Es con la lengua y con la manito. No se olviden de la manito cuando trabajan con la lengua. ¡Claro! Porque se olvidan de la manito. No la usan, usan nada más que la lengua. ¿Trajiste las manos hoy? Claro, traje, y trae las dos manitos, porque son necesarias las dos manitos. No te entiendo lo que me estás hablando. Lo tengo abajo, lo tengo abajo practicando hace... El boludo me hizo todo mal. ¡Pará! ¡Pará! ¿Te duele la lengua? ¿Te duele la lengua? Humberto, ¿te trabaste? Espera. No te entiendo nada de lo que decís, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es un pavo! ¡La chupada, pavo! ¡La chupada, pavo! ¡Ay, quiso acabar con la chupada, pavo! ¡La chupada, pavo! ¡Me estás matando, boludo! ¡Sos un tarado! Bueno, pero no todos los hombres les gusta dejarse llevar por el... Porque quienes piensan que si uno los lleva es que ellos no saben. Y cuando piensan que ellos no saben, se les baja la chota. Claro, es como... ¿Qué estoy haciendo mal? Claro, ¿qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Como si tu sola presencia me tiene que gustar y ya acabo, ¿no, mi vida? Trabajá, mi amor. Sé un minero. ¡Qué importante! El hombre tiene que saber ser minero. Ponete el coso... ¡Estamos bien los 33! ¡Ay, jubi! 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 Claro, tenés que saber trabajar. No es andar escupiendo y listo. ¡No, claro! Y no saber... También lo hablo de... Que uno se la sabe toda. No es así. Decirle a la compañera que te vaya guiando. ¡Claro! A las nuevas generaciones y a las viejas. Y aparte, no solamente no sabes todo, sino que siempre hay algo nuevo que tampoco el otro sabe que le gusta. Una compañía, podés encontrar una compañía media desesperada. Y te... No, tranquila, tranquila. Es como el que ahoga. ¡Soltame las orejas! Y dice... ¡Soltame las orejas! ¿Sabés qué hacer? ¡Soltame las orejas! Le encajó todo. Yo creo que vos siempre te da un poco de miedo que la compañera te... O sea, el pulpo... Te agarre y te deja entrar ahí adentro. La compañera le hundió. Le hundió. Y le está con presión. No lo sacaste. No lo digas. ¡No lo puedo respirar! La concha laberíntica. ¡Opa! Bienvenidos. Pasa. No te quedes en la puerta. ¡Uy! Entrale a esta. ¡Opa! ¿Cuánto hicimos? Esta es la concha laberíntica. ¿Cuánto hicimos esto? Esto tiene que ver con el Machu Calplanet. Lugares que no sabías que existían. Y la vagina de la pata. Ah, listo. Me da cosa escucharme. Yo prefiero no escucharme. Un momento del Machu Calplanet. Claro, yo prefiero no escucharme. Son consejos. Que les damos navideños. Navideños. Para que estas fiestas sean con más alegría. Los regalos son estos. Este es el regalo que tenés que hacer. Una buena mamada, una buena pelada. En esta Navidad trabaja el pesebre. Trabaja. Y ya lo dijo Machuca. En esta Navidad, trabaja el pesebre. Trabaja.